Dos hombres comenzaron a discutir en un andén de la estación Cuauhtémoc del metro de Monterrey. Ambos se enfrentaron a golpes, estaban peleando en el andén. Ya durante bastante tiempo la gente observaba el pleito a pie de vía, pero un hombre lanzó a otro a las vías. La víctima quedó inconsciente. Los hombres salieron del lugar, pero como usted puede ver en la imagen, el hombre de playera blanca o rosa literalmente lanza en un acto criminal a otra persona a las vías del metro de Monterrey, lo cual es una tentativa de homicidio. Sobre estos hechos, autoridades del metro de Monterrey informaron que la víctima fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y el responsable ya detenido por elementos de fuerza civil, pero no sabemos bajo qué figura. Gracias por ver el video.